Sandro Rey es vidente y médium, tiene 47 años y vive en Gran Hoyes. Se presenta como actor, productor y sensitivo. Así se presenta el vidente y médium. Para mucha gente era un auténtico desconocido hasta su participación en la segunda edición de Mira quien salta, pero otros muchos ya lo conocían por su famosa frase Bendiciones y Buena Suerte con las que despide sus predicciones en programas de televisión nocturna. Según explica el propio Sandro Rey, es uno de los referentes del esoterismo en la actualidad. Sus predicciones, más o menos acertadas, han inundado YouTube a una velocidad endiablada y eso que se define como el único profesional que despierta total confianza. Esta celebridad indiscutible tiene en su poder, según él, múltiples récords en el mundo del esoterismo. Su fama se vio reforzada por el rumor que lo relacionó con la periodista Ángela Portero, que también concursó en Mira quien salta. Tiene una hija de 13 años. Aficiones, ir al gimnasio, leer libros de psiquiatría y de psicología. Cualidad, ser buena persona, defecto, la cabezonería, motivación para entrar, soy vidente y clarividente. Soy el sensitivo del universo. A través del timbre de voz puedo adivinar lo que le pasa a la gente. Yo soy confesor de España mira tú por donde ahora el que se confiesa soy yo. En Gran Hermano VIP. Esto es un premio del universo.